Te vi partir ayer por esa puerta Te dije adiós con pena y mi alma muerta Y tú, escucha bien, si vuelves a mi puerta Que no te la abriré, ¿para qué? Si vuelves tú, me tienes que querer Me tienes que llorar, me tienes que adorar Si vuelves tú, la vida no ha de ser Lo que contigo fue cuando estabas aquí Te vuelvo a ver De pie junto a esa puerta Que yo dejé Para tu adiós abierta Y tú recuerda bien Si vuelves a mi puerta Que yo no te abriré, ¿para qué? Si vuelves tú, me tienes que querer Me tienes que llorar, me tienes que adorar Si vuelves tú, la vida no ha de ser Lo que contigo fue cuando estabas aquí No será igual Si vuelves tú Oh, 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 oh Gracias por ver el video.